el día internacional de la birra y el destro sin pasarse unas pero no está destro se fue a comer ah empezaste una semana y en que lo juegas en pc también maravilloso y también con él pues qué bonito todo oiga es una señal claude o es que claude pero es para empezar está muy bien es la mejor para empezar enfermería para ti cariño que guay enfermera me gusta sobre todo cómo se va a usarla de esto habla con ella a ver si entiende aquí hay que mal rollo si a mí se me entiende porque está aquí nosotros intentando pescar a mí primera contra enfermera alguien ganado como la francia roja horona que hace no tiene dos lo que pasa que tiene un cool down no quiero el mapa pero si te va a ver igual por lo menos si bien y me da mi la hostia a mí las enfermeras a mí me parece súper divertido a mí me va preparando va a venir aquí pero bueno se acerca me da tiempo se acerca ese motor ya nos vale somos unos rusos no pero ella los puede romper pero bueno lo sigue reparando y ya está es para que vaya la barrita que tenemos ahí para hacernos paradores la vota claro cuando ya lo rompe el generador baja la barra se va revirtiendo si va la barra para atrás perra con la enfermedad hay que llevar cuidado porque cuando te estás curando a ella se le revela la aura que se ve que se ve de verdad que 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 quiero el cofre de sota no me cago en 10 ahora que pero que te lleve ya al sota no me estoy aquí al lado dale bajo si espérate que ya te me va a caer me yo estoy buscando a tokens que va a tener un noe rico rica acabo de ver uno mira como me escapo en la cara de la pelirroja he visto uno por aquí es de verdad eh vale lo tienes si ese fue la quinta puñeta pues es que me gusta hacer un menudo que golpe mas falso hay cuanta mosca hay una dejame que te toque rubia rubia te esta veniendo la menstruacion uuh te provete jaja 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 hola Anissia muy bien y tu que tal como llevas tus calores infernales con 85% de humedad jaja bebiendo agua cuando respiro no siiii respiras y bebes a la vez es maravilloso jaja 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 bueno ¿Te baja al sótano? Si No, porque te has escapa Esta pelirroja Es una jodida Que me coge otra vez Carnicero también Yo estoy contigo, destro Yo estoy contigo Pues no está, porque está aquí en el stack Debe ser también por la Play 4 Debe pedir algo De alguna conexión Ah, pero que te has pillado el Falga Pero espérate, ¿cómo? Si, o la enfermera está muy pesada ¿Pero el Falga está te la has pillado para PC? Demasiado calor con el aire Ah, si Es para estar con el aire todo el día Yo quiero bailar No, 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 ni idea, cariño Nosotros lo jugamos en PC ¿Cómo rusia? Nadie me echaba de menos Todos los echamos de menos, Obi Me cago en la leche A ver, Cubis, empezó, te viene gratis Con el online de pago, eso es Todos te queremos Pues ahí ya no sé decirte Pensaba que me decías que era para PC ¿Oja? No, me gusta tu actitud, que lo sepas Me llevo yo a la colleja Me cura por fin Me puedo ir de fiesta Bueno, sabéis que estaba teniendo un nodo que te casas, ¿no? Yo he quitado dos potens Yo voy a por el cofre de esa Ya, si puedo Madre mía, lo que te haces Espérame, espérame Espérame Un botiquín Tanatofobia y camisero Es que qué asco más Ay, ven, cariño ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo de la sangre, por favor Es que, el salto de sangre que vas dejando Sí Pues que además te agachas como si estuvieras meando Y empieza ahí Eso es la regla Exactamente Me viene fuerte, ¿eh? Me viene muy fuerte Muy fuerte Hola, amores ¿Qué tal? Está conmigo, te deja, te deja de esto Mentira Está detrás mía Está con él, está con él Mentira Sí que está contigo, mis dos ¿Lo ves como sí? Sí, sí Sí Voy a por un totem que veo Bueno, yo estoy comiendo Si se me muere, no pasa nada No, no me jodas Que te va a colgar aquí cerca Yo estoy aquí, ¿eh? Y te voy a bajar Mentira Bueno, mentira, dice Hombre de poca fe Escúchame, mira a ver si me paso por alguno a punto más Que me arroje el culo Estoy al lado Me te da gustillo, claro que sí, hombre ¡Ah! ¡Me he levantado la mierda! Está conmigo Ahora sí, me ha visto, ¿eh? ¿Se ha llegado a hacer el generador del sac? ¿Que no me he dado cuenta? No, no Qué sabiduría del generador Vale, yo he quitado tres totem Dolorida de la regla Pero ya, mejor Yo bien, Nisia Pero lo que pasa es que me apelataron a mogollón, tía Me apelataron a un montón Escalo ese de mierda Hay motores en el sótano, ¿no? Por lo que veo Yo estoy haciendo uno en la calle Detrás de Chibi Viene conmigo Yo voy a hacer el de... En el sótano de Freddy ¿Pero el del sac, entonces, no se ha hecho? No Sí ¿Por qué? Sí, sí, lo he hecho yo Coño, ¿y por qué si te pregunto me dices que no? ¡No te lo he dicho, no te lo he dicho! ¡Rubia! Ven aquí, rubia, que tengo vuelo morro ¡Corre! Que me voy a... Y te lo he dicho, te lo he dicho Destro ¿Está con alguien? Conmigo ¿Quién es Migo? ¿O quién va a ser? Yo Es que... Ojo, lo que me he encontrado Una llave No Un mapa Sí Destro, guapo ¡Ah! ¡Uh! Mira la... Había usado el chumbo, pero bueno ¿Dónde está? ¿Cómo que la trampilla? No ha podido salir aún ¿Dónde está? Me cago en... Que no, pero, pero está Yo quiero bailar ¿Querés una Nintendamadilla? No Había entendido una Nintendamadilla Yo sí quiero una Nintendamadilla Yo es lo que he entendido Yo estaba diciendo ¿Por qué de repente? La sigo oyendo, Adam Da igual, farmea Está en el colegio Está abajo del... Está ahí al lado Está aquí Tengo el de ese, eh Está al otro lado tuyo, Chibi Farmeame porque entro en segunda ¡Vámonos! 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 Vale, creo que estoy quitando el último totem ¡Que aproveche, guapa! ¡Besito! Gracias por pasarte ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Eh, guapa! ¡Eh, guapa! ¿Cómo me han visto? ¡De nada, amigos! ¡Qué pereza curarse, macho! ¡Qué guay! ¡Qué bien! ¡Yo mañana! ¡Yo eso lo tengo mañana! ¡Madre mía, lo que te hagan reparar esto! ¡Si no! ¡Bienito! ¡La guanta! ¡Puro! ¡Me he intentado! Vale, pues aguanta que queda segundo. ¡Mierda! ¡Ostia! ¡La trampa está aquí! ¡En el colegio! ¡Donde he hecho un motor último! ¡Vale! Pues a mí me cueca aquí! ¡Pam! ¿Tenéis llave alguna? ¡Yo tengo más cable! ¡Yo tengo llave! ¡Yo sí! ¡Yo tengo llave! Está por aquí todo el rato Es que no No creo que sea buena idea que te saque yo Te bajo yo, te bajo yo Te bajo yo, te bajo yo Está aquí, está aquí Ahora, ahora, ahora Te curamos No voy a llegar al colegio ¿Dónde estás? Voy al sótano, voy al sótano Voy a abrir, eh, trampilla Ir al sótano todos, el del cole Yo no llego Yo no llego Eh, fíjate Ni el agujero, ni el agujero del colegio, cielo No soy Eva, soy Angie ¿Ha abierto ella o qué? Si yo, 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 iros, iros, iros Es que yo no llegaba al colegio Es que yo no llegaba Eva está con vosotros, no, es Angie Es Angie, hay breves Siempre nos confunden Pues no se os parece mucho la voz Pues no lo sé No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Porque dice sorry No pasa nada, no pasa nada, no pelea DE Gracias.